Hola, ¿qué tal? Bienvenido, te invito a conocer la información más importante acontecida en México y en el mundo. La mañana de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el Palacio Nacional a su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora, en su visita oficial que hace a nuestro país. El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su felicidad de regresar a México, pero esta vez ya no en calidad de refugiado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casahubón, anunció que a partir de la tercera semana de abril comenzará a distribuirse en México y América Latina las vacunas de AstraZeneca que se envasan en el país. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que fue detectado el primer caso de la cepa británica de coronavirus en la entidad, la cual suele ser más contagiosa que el virus normal. El Papa Francisco ha ordenado la rebaja de un 10% de los sueldos de los cardenales, un 8% de los jefes y secretarios de dicasterios y un 3% de los religiosos. Esto a raíz de la emergencia sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, que afectó negativamente a todas las fuentes de ingresos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. La Organización Mundial de la Salud emitirá la próxima semana sus recomendaciones sobre el uso de la ivermectina, un fármaco antiparásitos contra la COVID-19, anunció hoy el responsable de esa entidad. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi y el estadounidense Nicole Scherzinger estrenaron el nuevo sencillo titulado She's Bingo, una nueva versión del éxito mundial disco tema lanzado en 1979 por el dúo francés Otawán. Gracias por acompañarnos, recuerda seguir las redes sociales de Diario de Morelos en Facebook y en Twitter, donde podrás encontrar con más detalle toda la información que te acabo de platicar. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima.